A principios del siglo XVI, estos campos de Castilla estaban gobernados por un rey extranjero. Carlos I de España y V de Alemania se ganó el rechazo de unos súbditos castellanos que veían como este monarca se dedicaba a beneficiar a su pueblo centroeuropeo a costa de perjudicar los intereses españoles. Circunstancia que despertó el levantamiento de los comuneros. Los comuneros representan, yo creo, la idea de no estar conformes con lo que establece un poder absoluto y, en consecuencia, el valor principal de los comuneros es esa idea de libertad. Lo que busca es una revolución política que dé más representatividad a las cortes, que limite el poder real y que podría conducir incluso, hay algunos que han dicho, a una suerte de república, de configuración del Estado al estilo de las repúblicas que en ese momento había en Italia. Y, sobre todo, proteger lo suyo, que era de lo que se trataba aquí. Proteger lo que tenemos, que no nos lo lleven. Que nadie dirija desde cualquier punto, desde Flandes o desde donde sea, que dirija el comercio de España. Ante tal situación, Juan Bravo decidió no quedarse quieto y movilizarse en defensa de su pueblo. Lideró desde Segovia la revuelta comunera junto a Juan de Padilla y Francisco Maldonado. La gota de colma va a ser un movimiento comunero, que es el impuesto que el rey Carlos V logra que se apruebe en Castilla para permitirle hacerse con la corona imperial. Poco a poco, los tres líderes comuneros fueron extendiendo su revolución por el territorio español. La quema de Medina del campo por el ejército real fue un antes y un después. Provocó un mayor odio del pueblo castellano hacia su rey belga y dio a los comuneros el apoyo definitivo de toda Castilla. Lo que no consiguieron fue el pretendido respaldo de la madre del rey, conocida como Juana la Loca. Así pues, la Santa Junta Comunera decidió asumir por sí misma la tarea de gobierno con una estructura que recuerda a la democracia actual. La Junta de Toros de Sillas está prácticamente, están representados todos los gremios y todos los sectores que hay en esto. Quiere decir que no era exclusivo, como se pretendió vender, de una rebelión de los nobles. No, no, es de la nobleza apoyada por el pueblo. Los movimientos de emancipación, los movimientos liberales del siglo XIX e incluso del siglo XX y posteriormente la transición a la democracia, siempre van a recurrir al ejemplo histórico de los comuneros para esgrimirlos como sus antecesores. Tras prácticamente un año de rebelión, las tropas del rey Carlos asestaron un importante golpe a los comuneros en la batalla de Villalar. Fue un 23 de abril de 1521. Al día siguiente, los tres líderes comuneros fueron decapitados, empezando por Juan Bravo. Parad, devuélleme a mí primero, para que así no vea morir al mejor caballero que queda en Castilla. Solamente por el hecho de pedir morir el primero y no querer ver cómo moría su gran amigo e incluso pariente que era Juan de Padilla, eso ya es lo que cuenta todo del personaje. El personaje es un símbolo de bondad, de entrega por una causa. A pesar de la derrota, la llama comunera volvió a reavivarse siglos después. En la Constitución Progresista de 1869, ahí hay un rebrote del movimiento comunero, como vuelve a haber un rebrote del movimiento comunero en la Segunda República Española. Hay que recordar el sentido, el significado que tiene el morado en la bandera de la República, que representa ese pendón castellano, junto al rojo y al guanta. El año 78 es cuando surge la gran explosión, porque acuden a Villalar del orden de entre 100 y 100.000 personas en adelante. Los medios llegaron a decir que había 200.000 personas. A partir de entonces, cada 23 de abril, Castilla y León conmemora la lucha de Bravo, Padilla y Maldonado por la justicia y por la libertad de su pueblo. Un hecho que hace más grande el sentimiento de pertenencia a esta comunidad. ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla!